Saludos, hoy os queremos presentar el cardo mariano. Esta planta estimula la síntesis de proteínas en las células hepáticas y tiene una acción antiinflamatoria sobre el tejido hepático, lo cual se traduce en una regeneración de las células hepáticas dañadas por tóxicos como pueden ser el alcohol. Provoca que el hígado funcione mejor y potencia la acción desintoxicante del mismo. Nos ayudará en las inflamaciones hepáticas producidas por tóxicos, en la hepatitis y cerrosis hepática. También es bueno para alergias como fiebre de leno, asma, mareos y vómitos en los viajes, así como en jaqueca y neuralgias. Josenea, del campo a la taza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!